Hola, les saluda el Dr. Galvez. Hoy vamos a iniciar con los beneficios, los consejos para explicarles, estimadas amigas y amigos, por qué razón debemos nosotros consumir frutas antiinflamatorias. Las frutas antiinflamatorias tienen un beneficio para nuestro organismo por su alto contenido de antioxidantes. Pero antes te voy a explicar por qué razón debes preocuparte por consumir frutas antiinflamatorias y también explicarte qué es la inflamación. La inflamación es un proceso o un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo que es válido y es necesario porque ayuda a combatir infecciones y a reparar los tejidos dañados que nosotros podamos sufrir. Pero cuando ésta se hace crónica producto de la alimentación, del estrés, de una vida sedentaria, esta respuesta inflamatoria se mantiene activa durante largos periodos, causa efectos adversos en nuestra salud, como por ejemplo enfermedades crónicas, daño de tejidos y dolor permanente. Ahora por eso, por esa razón mejor dicho, no es conveniente que nosotros mantengamos una inflamación crónica. Afortunadamente las frutas son un aliado natural para reducir la inflamación en el cuerpo gracias a sus múltiples nutrientes y compuestos bioactivos que contienen principalmente los antioxidantes y algunos tipos de vitaminas, minerales que están presentes en ella. En este vídeo vamos a explorar cómo el consumo regular de frutas va a ayudar a combatir la inflamación mejorando tu salud general de forma natural. manteniéndote alejado no sólo de la inflamación, sino que de las enfermedades que produce la inflamación crónica. Recuerda, la inflamación es común, es normal en nuestro cuerpo ante heridas o enfermedades o infecciones, pero cuando ésta se hace ya constante, se hace crónica, puede ser días, semanas, años, entonces ya es el problema que nosotros tenemos que evitar. Bien, y como siempre vamos a utilizar acá, tenemos un tecito, usted va a adivinar prácticamente, porque eso es así, qué té es el que estoy tomando. Le podré decir que este té es famoso porque en muchas investigaciones científicas se dice que tiene un marcado efecto anticancerígeno, ayuda a combatir varios tipos de cáncer y por eso es de que yo lo recomiendo. En este caso, esta planta tiene una característica y es de que uno de sus efectos más sorprendentes es que es antiinflamatoria, entre muchas otras propiedades. Pero al final del vídeo, si usted se queda, yo le voy a decir qué té estoy tomando. Entonces, vamos a continuar con las frutas antiinflamatorias. ¿Cómo las frutas nos ayudan a reducir la inflamación? Pero recuerde que las frutas son una fuente rica en nutrientes esenciales y compuestos bioactivos que tienen un potente efecto antiinflamatorio. Estas biomoléculas influyen directamente en los procesos de inflamación de nuestro cuerpo y nos van a ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la inflamación. Por ejemplo, ¿qué enfermedades provoca la inflamación crónica? Recuerde bien, estamos hablando de la inflamación crónica, la inflamación que puede durar meses, semanas y años. Ahora, ¿qué enfermedades nos evitamos si nosotros combatimos la inflamación consumiendo frutas antiinflamatorias? Por ejemplo, la arteriosclerosis, los infartos cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. Pero no solo eso, también está la artritis reumatoide, la diabetes tipo 2, las enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, entre muchas otras. También nos mantiene alejados del cáncer y de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo, el Alzheimer y el Parkinson. Bien, recuerde que si le gusta nuestro video, estimado amigo y amiga, aquí abajito puede ponernos usted like a nuestro video, puede dejarnos su comentario, qué piensa, si ha tenido experiencia al respecto con las plantas. Si usted es una persona que durante años consume bastantes frutas, pues qué beneficios siente que le ha dejado eso. Ahora, vamos a ver siete principios beneficiosos que nos deja el consumo de frutas antiinflamatorias. Primero, reducen el estrés oxidativo. El estrés oxidativo ocurre cuando hay un desequilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes en el cuerpo. O sea, los antioxidantes van a combatir a los radicales libres que dañan nuestras células. ¿Y dónde encontramos estos antioxidantes? Precisamente en las frutas antiinflamatorias. Todas las frutas son antiinflamatorias, por supuesto, pero la mayoría o muchas de ellas tienen un efecto antiinflamatorio muy marcado y esas son las que vamos a recomendar en el siguiente video si usted nos deja aquí su comentario y su like. Bien, entonces, este desequilibrio es una de las causas principales de la inflamación crónica. O sea, cuando la lucha entre radicales libres y antioxidantes, en donde ganan los radicales libres producto de la alimentación descontrolada, producto de una vida sedentaria y entonces eso es lo que va a producir una inflamación crónica. Ejemplos de antioxidantes que tienen las plantas, precisamente flavonoides, carotenoides, vitamina C, vitamina E, que van a neutralizar los radicales libres, reduciendo el daño celular y en consecuencia la inflamación en nuestro cuerpo. ¿Qué otro beneficio? Regulan la respuesta inflamatoria. Los compuestos presentes en las frutas como los polifenoles y los fitonutrientes tienen la capacidad de modular las respuestas inflamatorias de nuestro cuerpo. Estos compuestos inhiben la actividad de enzimas y moléculas que van a promover la inflamación, reduciendo la producción de citoquinas, que son proinflamatorias básicamente. Y recuerde que esto ayuda a mantener una inflamación controlada y evita que se convierta en un proceso crónico. Por eso la importancia, como decimos, de consumir frutas antiinflamatorias. El tercer efecto, mejoran la salud intestinal. Un intestino saludable es clave para que la inflamación no se presente. Las frutas son ricas en fibra dietética que actúa como un prebiótico, alimentando las bacterias beneficiosas en nuestro intestino, conocidas como microbiota intestinal. Digamos que cuando hay un desequilibrio en nuestro intestino, consumimos pocas frutas, pocos vegetales, entonces el intestino lo que va a hacer es liberar moléculas inflamatorias en nuestro torrente sanguíneo, contribuyendo a la inflamación crónica. Además, recuerde que la fibra contribuye a una buena digestión saludable y previene problemas digestivos que a menudo desencadenan respuestas inflamatorias. Recuerde, vamos por el cuarto beneficio. Reducen los niveles de inflamación asociados al azúcar en sangre. Recuerde que la diabetes, como decíamos, es una enfermedad en respuesta a la inflamación crónica. La alimentación alta en azúcares y carbohidratos desencadenan una inflamación sostenida debido a los picos de glucosa en sangre que generan estos, por supuesto, una respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo. A diferencia de los azúcares procesados, las frutas contienen azúcares naturales junto con fibra que ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre y evitan los famosos picos de glucosa. Por consiguiente, van a evitar el incremento de glucosa en sangre. Al mantener estables los niveles de azúcar en sangre se reduce la inflamación relacionada con la resistencia a la insulina y el riesgo por supuesto de desarrollar, digamos, diabetes tipo 2. El quinto beneficio, promueven la producción de colágeno y la reparación celular. Muchas personas actualmente están preocupadas, sobre todo cuando pasamos de los 40 años, por la producción de colágeno, que es algo que se pierde con la edad. Las frutas son ricas en vitamina C, un nutriente esencial que el cuerpo necesita para producir colágeno. El colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo y es fundamental para la reparación de tejidos y la curación de heridas. Recuerde que si le gusta nuestro video, aquí abajito déjenos like y comente, cuéntenos su experiencia para que nosotros podamos también aprender de todos ustedes, amigos y amigas. Al promover la regeneración celular y la producción de colágeno, las frutas ayudan a reducir la inflamación en áreas dañadas y aceleran la recuperación de los tejidos, protegiendo el cuerpo de la inflamación prolongada. Sexto beneficio, reducen la inflamación en los vasos sanguíneos. La inflamación crónica también afecta la salud cardiovascular, contribuyendo a la rigidez de las arterias y el desarrollo de placas en las paredes de nuestros vasos sanguíneos, lo que va a aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Las frutas contienen, como decimos, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que mejoran la circulación y protegen los vasos sanguíneos del daño. Esto va a ayudar a reducir obviamente la inflamación vascular y mejorar la salud de nuestro corazón. Recuerde, estimado amigo y amiga, que si usted le gusta like a nuestro video y deja su comentario, nosotros vamos a hacer el siguiente video con 8 frutas antiinflamatorias. Como decíamos al inicio, casi todas las frutas tienen efecto antiinflamatorio, pero algunas tienen mucho más marcado este efecto y esas son las que nosotros vamos a mencionarle en el siguiente video, gracias a su like y a su comentario. Bien, ahora el otro aspecto, el último beneficio, el número 7, mejoran la función inmunológica. La inflamación es parte integral de la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo, sin embargo, cuando el sistema inmunológico está sobrecargado o en desequilibrio, la inflamación se vuelve crónica. ¿Y qué es lo que hacen, por ejemplo, los antioxidantes? El consumo de frutas mejora nuestro sistema de defensas al proporcionar nutrientes claves como las vitaminas A, la vitamina C y la vitamina E, entre muchas otras, que ayudan a regular la actividad de las células inmunitarias y a prevenir respuestas inflamatorias excesivas por nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuáles son los consejos que nosotros damos para aprovechar los beneficios antiinflamatorios de las frutas? Primero, hay que incorporar una alimentación variada. O sea, tenemos que consumir diferentes tipos de frutas porque recuerden que aunque la palabra antioxidante es una sola, hay diferentes tipos de antioxidantes y de modo que entre más variedad de antioxidantes consumamos al consumir distintas frutas, pues eso va a mejorar nuestra salud y nuestras defensas. Otra razón es preferir frutas frescas y enteras. Evite los jugos de frutas procesados o envasados que contienen azúcares añadidos. Recuerde que a estos jugos envasados les han quitado la fibra y por consiguiente es solo el líquido con algo de saborizante. Sí es natural, pero les han quitado añadido azúcar. Básicamente, un jugo enlatado o en caja es lo mismo que una gaseosa, llevan la misma cantidad de azúcar. Bien, la fruta entera te va a asegurar aprovechar las propiedades incluidas, por supuesto, la fibra que favorece a nuestro sistema digestivo. Consúmelas con regularidad. Este es otro punto importante. Muchos nos dicen cuánto tiempo. No se preocupe por el tiempo, estimado amiga y amigo. Recuerde que las frutas son parte de un sistema de vida saludable. Usted consúmelas todo el tiempo, toda su vida, que eso es esencial para mantener una buena salud. Ahora, ¿cuál es el otro beneficio? Equilibrio con otros alimentos antiinflamatorios. Debemos de mezclar las frutas con, por ejemplo, verduras, con aceites, por ejemplo, el aceite de coco, los nueces y el pescado para maximizar los efectos antiinflamatorios de las frutas. En conclusión, amigas y amigos, el consumo regular de frutas no solo aporta nutrientes esenciales para nuestro cuerpo, sino también es una herramienta poderosa para combatir la inflamación crónica. Gracias a su contenido de antioxidantes, fibra y compuestos antiinflamatorios, nos van a ayudar a reducir el estrés oxidativo, regular la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo y mejorar nuestra salud en general. Y sobre todo, nos va a mantener alejados de muchas enfermedades. Muy bien, estimados amigos y amigas, vamos a decirles entonces este tecito que estamos bebiendo de qué es. Recuerde, para disfrutar ese tipo de té, tiene que consumirlo sin azúcar. Uno se va acostumbrando a todo, amigas y amigos. Bien, entonces, este té es el famoso té de guanábana o graviola. Hay muchos estudios que indican que tiene un marcado efecto contra algunos tipos de cáncer y por eso lo han utilizado muchas personas, lo continúan utilizando. Y eso no lo digo yo, lo dicen estudios científicos. Así es de que, si usted adivinó, pues excelente. Y si no adivinó, no se preocupe, pónganos aquí su comentario y recuerde que al final, pues usted sabe que este es té de guanábana. ¿Y qué se va a consumir del té de guanábana? Las hojas. ¿Cuántas asitas de té al día? Tres o cuatro. ¿Cuánto tiempo? Toda su vida. Hay que acostumbrarnos a un estilo de vida saludable. Y dentro de eso, pues, entran las frutas, las verduras, el ejercicio, el consumo de tés. Muy bien, ha sido un gusto y un honor para mí dirigirme a ustedes, estimados amigos. Hasta la próxima. Se despide el Dr. Galvez.